Soy sucia puta en la noche, pierdo la razón, solo me importa coger Me prendo fuego en el antro Siempre estamos viviendo de noche, siempre tomando cosas, viajando en coche Siempre acompañando a la madrugada, que a veces nos enseña su mala cara Hola, ¿qué tal, hermanas y comadres? ¿Cómo están? Soy Pamela Chula, reina del chicharrón prensado Y fíjense que hay unos chacales en una troca, andamos acá en San Nicolás de las Garzas Porque vine a grabar un videoclip, hermanas, de mi nuevo disco que se llama Realística Oye, mija, disculpa, disculpa, eres de aquí de Monterrey Soy yo, Pamela Chula, reina del chicharrón prensado, mija Ay, no quise ver si me está dando el Uber ¿A cuál Uber? ¿Cuánto cobra un Uber? Ay, ay, hay un chacal Pero, 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 hermanas, un chacal Ay, mijo, ¿qué crees? Me andan siguiendo bien feo Me andan siguiendo bien feo, güey Me andan siguiendo, por favor, dame chance de subirme a tu carro Está bien cochino el carro, güey No te pases de verga Está bien cochino Espérame, espérame, espérame Miren nada más, hermanas, el desvergue que trae aquí el huerco cagado Miren nada más No te pase, y lo huele a puros mecos Huele bien culero Bien culero que huele, güey, el carro Qué feo caso ¿Mande? Bueno, que sí coge Ay, envidiosa Sí, 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 me da envidia Sí, la mera verdad sí me da envidia Ten, ¿cómo te llamas, mijo? César, César Oye, mira, hay unos chavos que se les quedó la troca Vine a grabar un videoclip de aquí al Rocaville Vamos, vamos Vamos, para Espérate nada más Que si nos pasan cables Que porque ya no quiso prender nuestro carro Que venemos Y luego ya te viene estudiado, tío Ves si consiguen unos cables Vamos, vamos, vamos Vente, vente Pues yo traigo un cable ¿Cómo te llamas? Dámelos, dámelos Préstameles Hombre, hermanas Es lo que me gusta de aquí en Monterrey Que quizá arma el desvergue luego ¿De dónde eres, güey? De aquí en Monterrey Pinches cables mierdas Miren nada más No mames A la verga Espérate Vamos, vamos, vamos Muchachos Traigo cables Estoy más delgadita en persona ¿Ve a que sí? ¿Cómo me miro? Ah, sí ¿Me miro más culera o más ¿O cómo me miro en persona? Muchachos Traigo ¿Qué andan haciendo a la verga, muchachos? ¿Se les quedó la troca o qué onda? ¿Cómo están? ¿Quién les falta? Estamos checando el aceite de la camioneta El aceite ¿Y usted cómo se llama, oiga? Pedro Pedro, ¿de dónde es usted? De San Luis De San Luis Potosí Un saludo para toda la gente hermosa de San Luis ¿Y tú, mijo? De aquí de Monterrey Tienen toda la cara Que no tienen ganas de trabajar No, pues ya casi es mediodía Y fíjense, hermanas Ya son casi las 10 de la mañana ¿Cómo te llamas tú? Fernando Fernando, ¿tú dónde eres? De San Luis ¿De San Luis? Es que vienen Dejan San Luis, hermanas Porque la mera verdad No hay trabajo allá Y aquí, pues aquí hay de todo Hay sustancias ¿Tú le haces a la caspita el diablo? Sí Sí, como de que no hay otro puñetón Mijo ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? ¿Tú qué rollo aquí? Nada Déjame le bajo Porque luego me salta Me salta el copyright Mira, oye Está Carros Carros cochinos Y mugrosos Como el de él Ni ellos Que andan trabajando Mira, a ver si pueden Miren la cámara Miren, hermanas El mugrero en el que andan Les vale verga Estos vatos Les vale verga Pero este Aquí huele a hombres trabajadores Tu carro, güey Es el que huele a puros mecos Pinche perro Cogelón, güey Porque eres así de cogelón, güey A ver, que te vaya la cámara Para enfrente Siempre me sale la espalda Del luchador Bien feo ¿Cómo te llamas? César César ¿Cuántos años tienes? 22 ¿Sí sabías que tienes la vista Pornográfica? ¿Sí te habían dicho esto? No, ¿cómo es eso? Pues porque te quitas los lentes Y miras pura verga, mijo Ay, no, bien feo caso Oiga, disculpen Les puedo hacer una pregunta Andamos haciendo un sondeo Ay, no, bien feo Vamos a pasarnos corriente A ver, venga Miren, oiga Lo que pasa es De que este muchacho Se juntó con una muchacha Y lo tienen como puñetón Para estarle pagando Todas las cosas O sea, se juntó con la morra Y la suegra quiere Que le esté pagando todo Que lo estén manteniendo ¿Usted cree que sea justo eso, oiga? Eh, está bien Ah, pues a ti también Te paga todo, comadre ¿O no? Sí Pues no, pues tú eres su esposa Pero a tu mamá A tu mamá y a toda tu familia Le paga todo ¿Les paga los biles? ¿Mande? Obvio no Obvio no, pues por eso, puñetón No debes de hacer eso Bueno, déjame voy, comadre Porque ya se fueron Ya arrancó la finche Ya arrancó la esa Y no, que feo caso Que, ya sé Bueno, y luego, mijo No se te mira pito En el chor no se te mira pito No se te mira, verga Ah, porque eres de sangre ¿Va que sí? Hay vatos que tienen pito De sangre, hermanas y comadres Y hay otros vatos Que tienen pito de O sea, ¿cómo se llama? Normal, ¿cómo se les dice? Sangre y carne Y carne, no Pero la tuya es de carne O de... No, es de sangre Sí, porque no se te mira Nada de verga Se me mira más verga A mí, hermanas Ay, no, que feo caso Güey, ¿por qué no arreglas? ¿Por qué no lavas el carro, güey? No, pues es que No tengo tiempo Estoy ocupado ¿Qué es tan gordo, güey? ¿Tiempo de qué? ¿Ocupado de qué? Mija, ven, ven No, hombre, un chisme Mira, ven, ven, ven Quiero que me dé un... Ven, ¿qué es tuya? ¿Qué es tuyo, él? No sé qué somos Son novios ¿Qué eres? No, no sé ¿Son novios o qué son? Somos exnovios Mija, pero ¿por qué chingados? ¿No le dices que arregle el carro? Limpie el carro Es lo que siempre le digo Pero, pues... Nunca lo limpia Qué hermosa está Qué bueno, qué bueno, hermana Que lo dejaste a la verga Porque le estaba diciendo Que no se le mira a Pito Espérate, espérate Porque está bien bonita para ti Estás bien bonita Tienes unos ojos bien bonitos No andes con huercos cagados Le pregúntale ¿Cómo lo tengo? Ay, mijito ¿Cómo lo vas a tener? Por eso está aquí Este, dijo Es mi ex, mijito No te quiere, te niega A ver, hermana Vine a cobrar las utilidades Y sí que crees Eso Ay, no te las van a dar Te pasaron de verga Porque nada, me dieron 1800 A ver, sécate Sécate la cámara No, no, no A ver, ¿por cuántos meses? Vamos a mandar a la verga A IQ Medical Porque nos dieron Bien poquitas utilidades Güey, pero es que siempre Han sido así en esa empresa, güey Siempre, siempre Con la embriadez Ah, pero que no llegues tarde O que no esto, el otro Porque luego, luego Y te traen un chingado Mijo Ay, ay, nos vienen a saltar Vente para acá Ay, no, mijo No traemos dinero ¿Qué pasó? Nos vienes Claro que sí Ay, yo pensé Espérate, mija Espérate ¿Qué le estás diciendo? ¿Qué le estás diciendo? Le estás cagando Ven, acércate para acá Para tomarme la capa Porque quién sabe ¿Qué le dijo? Te pases de verga, mijo ¿A poco está contigo? Por lástima, mijito Por lástima está contigo A ver A ver, vamos a pasarnos corriente Ay Ay, no, a ver Vénganse así para tomarnos una foto Vénganse tú también Para hacer una miniatura Entonces, ¿cuánto te dieron? 1,800 ¿Pero cuánto tiempo duraste trabajando ahí? ¿Cuánto? Bueno, del año Fueron seis meses nomás Nomás así ahí saco la miniatura Una, dos y tres Ok ¿Y ustedes ya les dieron las utilidades? Ya, ya Ya mero ¿En dónde trabajan? En Cobrax Ay, no, qué feo caso Ay, ¿entre más qué? Entre más te la maman, más te crece Pues pobrecito Pobrecito A ver, mamásela al muchacho este de rayado A ver, ven Ven, mijo ¿Tú te dejarías que él te diera unas mamadas así con todo respeto? No, no, la verdad no Es mi tipo Ay ¿Y cuál es tu tipo? Tizoc Mi tipo Son güeritas Ay Yo la tengo güerita Ay, no, qué feo caso Ay, no, qué feo caso Puñetón En serio, es en serio, güey Nombre Y luego, hombre Ya imagino que vas a oler bien feo Si te laman la boca de perdido Sí, obvio Mira, mija Porque luego, hermanas Y comanes Hay vatos que los miras bien mamalones Y les huele el hocico bien gacho a la verga Bien gacho que les huele el pinche hocico Y así se creen todavía con Con ganas de andar así Mamando la verga Y mandar a la verga A las pobres muchachas Indefensas que somos ¿Verdad que sí, hermana? Así es, hermana Nosotras tan decentes que somos Y tan Tan bien que nos portamos Claro Ay, estoy harta Estoy cansada De estar soportando gente Como Como este Pendejo Idiota Sin nalgas Y sin culo Y sin verga Lava el carro Es lo que debes de hacer ¿Mande? Me conoces bien Me conoces bien Pues claro, mijito Claro ¿A poco crees que ella está sola? ¿A poco crees que nunca iba a venir una mujer? De a veras a defenderla De un patán como tú Porque ahí donde lo ven, hermanas Bien culero Soy yo Soy yo Aquí la tienes enfrente Con tus ojotes De Eugenio Derbez En el Ese de los Lentes de De Ay, de Coca-Cola Soy yo Y ahí donde lo ven, hermanas Ahí donde lo ven Así todavía anda otra ruca detrás de él ¿Quién sabe cómo chingados le hacen Para andar con varias rucas? ¿Sí o no, mica? La verdad De chifladitos con otras rucas Che pelado, desgraciado, infeliz Cara de perro Ay, no, hombre Con ganas, güey De abrirlo de patas Y meterle el micrófono en el fundillo Para que se le quite Para que se le quite ¿Cuánto tiempo duraron de novios? Un año ¿Y por qué terminó la relación? Ay Di, 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 di ¿Este es tu momento? Pues por muchas cosas Por la tensión No me daba tensión ¿Puedes creerlo? No me daba la tensión Todavía aparte te ponías Te pones tus moños Hijo de la verga Todavía aparte te pones tus moños Pues ¿Quién te crees tú, huerco? Cagado Ay, Dios, no Nadie, nadie Un simple mortal Pues ya te estás muriendo, mijito Porque ya hueles a Panteón del Norte A perro muerto Y a gallina culeca ¿Y luego, mija? ¿Pero a poco no tiene Ningún otro pretendiente Más que él? Pues si anda uno que otro, verdad Pero pues No, es que tú no eres de andar con varios Luego luego se te ve la cara De que eres una niña buena Y nunca me equivoco Nunca me equivoco Siempre, siempre Así bien padre Mira los cables Una de estas En el mero En la mero verga En la mero verga, mijito Para que te alivianes a la verga Ya ábrele aquí Ya no les quito más su tiempo ¿A dónde van entonces? Entonces ya te Ay, no Qué No, qué coraje Ahorita voy a reclamarles ¿Pero ya te dieron eso? Sí O sea, nada más te dieron la hoja de cua O sea, todavía no los cobras Las referencias las dieron mal Ni nos dan la pinche La clave ¿Dónde es? ¿Dónde es? Ay, que no puedo acá Ay, vamos ahí Ah, vinimos acá ¿Qué? Al banco ¿Qué? Las copias Es que aquí en el banco Se recogen las utilidades Pero Te mandan una foto Que es la que se supone Que Con eso debes de cobrarlas ¿Qué es esta? Es esta A ver, hermanas A ver Y luego A ver, aquí está, hermanas Miren, reparto de utilidades Que no entregan Que no entregan A la verga Y vienes al banco ¿Y qué te dijeron en el banco? No, que está mal la referencia ¿Y lo que tienes que hacer aquí? ¿Qué sigue? No, pues aquí Otra vez ir a De hecho de allá venimos Porque también le faltaba una clave Que no dieron Pues vamos al banco Para que le digas Oiga, ¿qué más necesito? Porque yo no puedo andar vuelta y vuelta Mira, ya viene otro segatón Como tú a la verga Otro, otro segatón Como tú Bueno, pronto Porque ahí vamos Ya nos vamos Pronto porque ahí viene el chacalillo Una, dos Voy a ir Y cuando esté con él Me dices Me dices que si soy Jennifer López Y que si él es mi novio Sí Y que estoy bien bonita Y que te dé una foto Espérame, ahorita me regreso Touch me Mijo, espérate Detente Detente aquí Anda ¿Ya te dieron las utilidades o no? Eh, no, todavía no Güey, no hombre, güey Es un pedo, güey, güey No hombre, es un rollo Se pasan de verga Se pasan de verga, la neta Güey, vine a sacar las pinches copias, güey Porque me dieron la clave Para sacar las utilidades Y luego, ¿qué crees? Vine y me dijeron que estaba mal la clave Ah, no, pues ya es pedo del banco ¿Cuánto te tocó a ti? Ya ves que hay gente medio pendeja, güey Y pues no sabe dar números ¿Mande? Ay, la muchacha, calco Ay, esa muchacha como que no se ve Ay, me quemé ¿En qué trabajas? Güey, huele, huele Jardinería, ahorita ando regando Arrigame la flor ¿Eres Jennifer López? ¿Mande? ¿Eres Jennifer López? No, mija, no soy JLo Es tu novio ¿Mande? Es tu novio ¿Mande? Es tu novio No, no, andamos Lo estoy conociendo apenas ¿Por qué, mija? Es que estás bien bonita Ay, no, discúlpame, perdón Es que siempre, disculpa Es que siempre me confunden Mis fans con Jennifer López No, no, no Sí, sí, es común, es común Es común, 20, 20 Y luego, mijo, ¿te has casado? ¿Qué tienes? No, soy soltero Ay, ¿es en serio? ¿Y cómo estás en las redes? Ay, mira, tú te pareces a él Ven, ven, mijo Ven Te pareces en algo No, güey Te pareces en los lentes ¿Por qué no miran? A ver, quítate los lentes, güey Es que no estás feo Estás mugroso Pero feo no estás A ver, quítate los lentes Yo puedo poner el trabajo Pero acuérdate que entre más mugroso Más sabroso Miren, hermana Sí está guapo el muchacho A ver Miren nada más A ver Ronaldo Robles Para que agreguen Y puras morritas Diles Pura morrita Güey, pero como por ejemplo Vente, vente para acá Yo te ayudo a regar, vente Y luego, güey Ay, no, hombre, güey Me cae bien gordo Vente, vente para acá ¿Quieres ayudar? Sí, pues te estoy ayudando, puñetón No, pues es un pedo La gente anda bien cagada, hermanas Anda bien cagada Porque Este Mande Salvando el medio ambiente Porque Los árboles son oxígeno Y el oxígeno Pues atrae la lluvia Y no sean pendejos Hay que plantar árboles En vez de talarlos Y ya No fumes mota, la verga No fumes mota Y cuida el ambiente Muchas mamadas Ay, no, qué feo caso Ay, te cuidamos el agua en Monterrey Mande No, esto es agua de la cisterna Esto es agua Es que, fíjate Voy a decir una cosa Si quieres, pégame con el bote Méteme un vergazo Nunca había visto un vato tan guapo como tú Y tan trabajador Y tan buena onda Y que hable en las cámaras Y que le valga verga Siempre todos cohibidos Y todos por Ancalaberga, güey Siempre Sí, pues así sabe Sí, la raza Son una chicopala Bueno, sí, se agüitan Quién sabe A lo mejor trempedos de su casa Y no necesitas ser rico Y tener así ¿Qué traigo? ¿Qué traigo? ¿Qué? Ay, aquí De la dona Ya te prendí Ya te prendí Traigo de la dona Espérame, déjame te embarro aquí Como que ya estás todo coche Y luego Y luego estás bien flaquito ¿Verdad? Tienes cuerpecillo Ay, traes las cadenas Las mil cadenas Pero tienes Ah Pero no la saco Familia Ruca Si tienen Manténgala Y pues Y a las jotas Que nos inviten a fumar también Ah, sí, también, güey Porque no Todos tienen derecho de fumar Todos tienen derecho No, pues que Aparte que te vas en un viaje, güey Y se te quita el estrés Te duermes bien a gusto Yo, mira Yo tengo un amigo No sientes tanto el sol también Ah, sí, no lo sientes el sol Con eso no Oigan, muchachos Vengan Con Ay, no, que flocaso Nunca te juntes con gente mamona, güey Nunca te juntes con gente mamona Cagapalos y culera Así que Dime que estoy bonita No, pues sí Estoy bonita Mira, mira Ay, hazme así Hazme así, no Hazme así No, hazme así Con todo respeto No, que pues Bueno, te hago yo No, no, que pues Ay, ¿cuál que pues? ¿A poco crees que no te puedo conquistar? No ¿A poco crees que no sabes que soy sucia? Peligrosa, rabiosa y venenosa ¿No sabías tú eso de mí, acaso? Eh, perdón No, mijito Soy yo Ven, mijo, ven Ven ¿Sí sabías tú que con la mota Te pega menos el sol? No ¿A qué le haces tú? A nada O de cerveza ¿De dónde eres? De Saltillo De Saltillo Ay, en Saltillo también No, en Saltillo, no ¿Dónde está este puñatón? No No te vayas a la verga Mira, mira Estamos regando, güey Estamos regando Vente a regar Oiga, disculpe Andamos regando el medio ambiente No nos puede dar 10 pesos Sí A ver, sobres Ya está, parece ideal Ay, no, un buen repego No sé Bueno Pinche vergota Que se te Que se siente la vergota, güey Te caes el hocico, pinche jota Te caes el hocico Me dijo, pero Dime que estoy bonita No, pues si está bonita Todas las mujeres son bonitas Güey, pero ¿Por qué estás tan flaquito? Mira, no comes Están vergüiza loca Miren, hermanas, miren Pero tiene cuerpecito Tienes cuerpecillo Sí A todo lo que ¿De dónde eres tú originalmente? Yo de allá de Escobedo De la unidad No, güey Yo quiero ir a tu barrio, güey A ser mi desvergue Cuando quieras, nada más No llegues Agrégame, agrégame En Facebook Nada más Ya sé, pero tengo que pedir permiso Ya sé, pues si anduve en la risca No, pero Tengo que pedir permiso, güey Para que no me cague en el palo No, no, tampoco Nomás que no llegues así tan Con tu Así como que con humor negro O así va Porque ahí sí son más Pero sí, güey Cuando quieran ir No hay pedo Yo les doy un tour En toda la colonia Pueden ir a Dos, tres colonias A ver, chequenme Pero Pero Mándame Agrégame en Facebook En el mío de vato Es que tengo dos Tengo uno para aganchar rucas Y una para aganchar vatos Ay Ay, no, mijo Sí Sí, no, no Acuérdate que cuando Acuérdate que Por más jotas que seamos La panocha Como quieres la panocha La mera Pues sí, las rucas son rucas Los vatos son vatos, güey ¿Te dejarías tú Que te dieran unas mamadas Por una lana? No, fíjate que no Ay, ay No creo que nunca te Si fuera rucas Sí, va, fácil, güey Pero en el culo No Una ruca Ay, perdón Pero una ruca En el culo No hay que no Qué chingan hombre Le suelto un vergazo, güey Ay, qué tiene Se siente bien rico No, te digo Le suelto un vergazo Ay, no, pero a poco Si serías capaz de esto Güey, no estás regando nada Venías Una ruca, güey La vez pasada Me estaba acá, güey Ya se andaba bajando Más para abajo Y no, hombre ¿Hasta dónde te dejas Que te mames la verga? O sea, los huevos Y un poquito más Huevos sí, güey Y todo el pedo, güey Pero ya más para abajo No, hombre Le jalé las grañas a la verga Güey, pero es que sí sabías Que ahí es donde sentimos Nosotros bien ricos los vatos Sí, pero O sea, bajito No en el culo, hermana Sino a mero abajo O sea, a mero abajo Le haces así como que Así, da Como que así No, pues yo qué sé, güey O sea, a lo mejor tú Pues tienes conocimiento En ese aspecto Así, güey Pero yo en lo personal Ay, ¿a poco nunca te has dejado Que te den un Una Hola, ¿cómo estás? Comare, ven Ven, comare Ven, ven, ven Comare Ven, ven pa' acá Ven, no Ven pa' acá Ven, espérate, comare Ven Ven Dice este ¿Verdad que los vatos Tenemos en el fundido En el culo? Espérate Dice que Que su morra Le quería chupar el culo Que le quería agarrar Y que no se dejó Y que le iba a pegar Eso es parte del sexo Entre un hombre y una mujer ¿Sí o no? Cuando hay confianza Sí, ya cuando le da cariño Ya la siente Ahí saca su otro Su interno Lo que no sueltan Yo te voy a decir Con todo respeto Mi reina santa Ven Aquí es que también Aliviánate de la verga Aliviánate de la verga Lo que pasa Es que a este puñetón Comare Le gusta andar con señoras Así como tú O más grandes ¿Cuánto? Espérate Espérate Cállate los cinco Ahorita Ella va a ver el video ¿Cuánto le darías tú Si tuvieras La pensión de AMLO Y así tuvieras feria? Sí Porque está guapo Comare Mira, mira Tiene su pelito Quítate los lentes Quítate los lentes ¿Para qué? No sé Y dice Que se avienta tres palos O sea, que seguidos Que no es de Como otros vatos Que se vienen Y luego ya Se quedan dormidos O ya no te vuelven a coger El seguiditos ¿Cuánto le darías tú? Si Con todo respeto Ya sabemos que tú No eres así comare Si fueras una mujer Que te gustaría comprar Un muchachito así ¿Cuánto le darías tú? Pues depende Como vayas No, pues es que Mira Mira el zapato Mira el zapato A ver Mira Mira del 14 ¿Cuánto? Pues con cuatro A ver Piénsalo Date una vuelta Date una vuelta Flaco A ver Espérame Espérame No hombre Y opera Ir a la operación Del apéndice ¿Verdad que sí? Ay los pelos A ver Espérate 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 Ven para acá Agárralo el ombligo comare Agárralo el ombligo Deja Estoy mujer No, no Espérate así Ay la cámara Que le Ay los pelos A ver comare Agárralo los pelos Te dice mujer Es mujer Los pelos Ay comadre Es que Ay 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 No hombre Ay hasta me mareo Me desvanezco Touch me Comare Dile Touch Una, dos, tres A ver la cámara Una Cuando vean Vean un chacal Hermana así comare Tenemos que decir Una, dos, tres Touch me Una, dos, tres Touch me O sea Tócanos Eres chacal Es que tú eres Tú eres de esos Mira Si o no es un chacal Si Si o no es un chacal Mica Si Tienes todo Para triunfar en la vida Acuérdate que muchacho Con buen pepino En la vida Siempre va a encontrar Un buen camino Comare No me dijiste cuánto Que uno cinco Pero bien hecho Pero bien hecho Y que se quede a dormir En tu casa Si Y en la mañana Huevos con jamón Y pancakes Si o no Huevos Amuno riendo Dijo Ya ven hermanas Falta presupuesto Están solas señoras Están solas Porque quieren Porque rucas Y morras Y jotas Que les demos dinero A los chacales Sobramos Yo si les doy dinero Comare Yo si les pago Pase y mota Y todo lo que quieran Para que hagan todo No, no, no Porque yo me los cojo No, espérame A ti no Ven para acá La señora Ya te está ofreciendo Cinco mil Bueno Bueno y luego ¿Sería en transferencia? No Miquito En vivo Y en directo Y después del acto Ah pues Si sin problema Ya se hace trato Si no No hay trato Sin problema Si Para que no le quede Y para que se vaya Bien satisfecha Para que valga la pena Los cinco mil Ajá Comadre Mira Ven con todo Respecto Ay comadre Güey pero porque La tienes parada Güey Porque la tienes parada Co de la verga Comadre Te lo juro comadre Te lo juro por diosito santo Mira comadre Nada más sale así No, no Cortamos este pedazo Ah no Eh señora No, no Eh señora Corta Ponte así Ponte así Mira comadre Dale Dale comadre Dale No abajito 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 Ahí así Ah si Si trae Lo trae parqueado Comadre Mi reina hermosa Es que te voy a decir una cosa Estás hermosísima Y a cualquier hombre Lo vas a seducir Muchas gracias Estás hermosa Y tu date tu vida Y vive tus momentos Y chingues tu madre Los problemas comadre Y si no puedes Consigue tu un huerquito Que te de Mira ya se va a subir Que trae ahí Y traen No nos pueden dar un pan Nada más uno Ay no hombre Bien padre Agarra un plato Agarra un plato No no este Nada más queremos este Ay no hombre Comadre Bien padre Bueno comadre Dale un beso en el cachete En el cachete Nada más Ya agarraste Ya sabes lo que Estoy normal Ay dale Y por qué a mí no Eso en el cachete Eso en el cachete No 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 Tú que te valga queso Y Dile que me den un beso Eh pero Necesitas darle un beso En el cachete A mí en el cachete Wey En el cachete En el cachete Wey Para que sepan Que eres de derecha Que ha lamentado En el cachete Aquí Ya Ya te lo dije Esa mamada ¿Qué fue? Bueno Mira Mira Así No pero no Quita la mano Bueno yo te lo doy No wey ¿Cómo va a voltear? Yo no soy pasada De verga Primero te cojo yo Y me cojo a la ruca Yo Comare También yo te puedo coger Por dos mil Ay no es que ya En oferta En oferta Danos tres Olio a mota Olio a mota Ay no que padre caso ¿Cuánto tenemos? Agárrala mi tapa Ay no que padre caso Comare Pues muchas gracias Comare Ya sabes Muchacha que sabe usar Su papaya En la vida no batalla Así de o sea Consíguete uno más grande Que te mantenga Y te dé todo Y otro Y esto es para que te den Piso bien padre Nos vemos Hay que aprovechar Hay que aprovechar Mientras que haga Mientras que haga Así hay que Al sordo Al sordo No comare Pero si se le paró Voy a que sentirle a la gente Comare Se le siente el bultillo No Al bultillo comare La verga bien parqueada Así Y Lola tienes doblada Para abajo De frente mi hijo De frente por favor Si nos vemos comare Que Dios te bendiga Wey pero Si bye comare Wey pero wey Porque se te hace Vente porque se te hace Porque se te hace El Dijo No pues Cinco mil Dije La verga De aquí soy ¿Pas qué? Agua Agua no se te vayas a creer Wey pero wey No mames Si funciona Y no te bañes wey Ya viste que se te pegue Hueles bien Hueles A ver Oh huelo de la verga Milla Huelos de sudor wey Pero a mi no me da asco Ven 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 No abrázame 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 Tu sabes bien Que yo soy de vato Soy vato Si ya pero ya Bueno Ya que Ya que Pues si me vas a dar De los cinco mil Me vas a dar dos mil Estúpido Y una onza Y una onza si Es que aquí Aquí es otro pedo Hermanas y comares A ver Vamos a seguir Ayúdame Que no puedo Ay no hermanas Si que madre A ver Pero es en la palma Del medio wey Mande Si si puedo Bueno Proyectate aquí Mientras Ahí De aquí abajo Ahí Y seguimos en vivo Con Pamela Chu Según venía a jalar Estoy valiendo Verga loco Échale Échale Diles que si te quieren Contratar las hermanas Y como tratan Ah que pues No tampoco No para las solterías Ya saben Ronaldo Robles Y aquí vemos A Pamela Chu En putiza Recordando Lo que Si no se hubiera Dedicado a hacer Lo que está haciendo Estaría haciendo O sea Si no fuera youtuber Ahorita estaría en verguiza Haciendo esto Y pues lamentablemente Por un salario De la verga Como lo hace todo mexicano Pero pues afortunadamente Abrió un canal En youtube Y ahorita es una verga Y hace un chingo De contenido Con madre Ay ayuda A conseguir Pues pegue 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 Ah eso si Pero nomás hay que darle Una parte Eso si Ay pero al menos No soy filtrosa Como otras jotas Y no ando ahí En chismes Ni en polémicas Y yo me dedico A hacer contenido Y ando aquí Con los chacales A la verga Y no ando ahí De mamona Eso si Eso si Hay chingo De youtubers Que son bien mamonas Bien acá Nada más Esta chava Es bien raza O chavo No sé como decirlo Pero No como va a pagar Mote No pues chido Date Anda en chinga Loca Ir a la ¿Tampoco Estoy ahorita Hortando bien eriza Wey No te digo Que ya uno Por la eriza Hace lo que sea Loco Hace lo que sea Yo según Estaba trabajando Ya llegó mi jefe Pues no sé Qué chingados Hacer ¿Quién es el jefe? ¿Él es el jefe tuyo? Sí güey Te estoy tratando De decirlo hace rato ¿Cómo? Ay Entrevíltalo Entrevíltalo Es que le ando ayudando Oiga Es 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 mi amigo Ay espérate No lo que pasa Es que él es mi amigo Oiga Y le ando ayudando No cree que no está haciendo nada Andamos así En chinga En curva Te voy a agarrar A la verga Ya Vamos a seguir trabajando Porque estamos en chinga Aquí anda el jefe Ya le cayó el cheque Ya te cayó el cheque Mira Gracias oiga Por darle trabajo A este muchacho Es buena onda Y a todo lo que da ¿No está contratando gente? Claro Gente de aquí Yo vengo Yo sí soy buena Para los que quieran ser jardineros O así va Aquí está el número Jardines y riegos profesionales Tienes una empresa Te voy a hacer el comercial Si tienes un pendejo Y si tienes un pendejo Te enseñamos Para que te haga un profesional Bueno espérate Espérate porque ahí va Ahí va Ponte aquí así de chacal Fírmala Estás cansada Y estás harta De andar regando tu jardín O tienes una empresa Y no sabes a donde chingados Contratar a algún jardinero Así como este Bien rico hermana Pues habla A jardines y riegos profesionales Recuerda que estamos en Riegos.ep Arroba guilmei.com Encuéntranos en Facebook Como Riegos Leos Y háblanos al 81-831-83-17-53-35 Una vez más Somos Riegos Leos Y háblanos al 81-8-83-17-53-35 Ya no te castigues más Y mantén tu jardín como tú te lo mereces Recuerda somos Somos jardines Leos A todo lo que da ¿Qué onda? Se me ha movido con el comercial we No pues es que si mijo Pues es el chacal Te van a estar hablando ¿Y cómo estás en Facebook tú? Ronaldo Robles Y te van a agregar todas las cosas No hay pedo vea Como quiera Puedes ser amigo de quien sea Pues si Nada más con que no se pasen de verga Porque los zumbos vergasos Y ya Ay ¿Y tú cuántos? ¿Tú y cuántos? No yo solo puedo Ay méteme unos vergasos sobres De aquí estoy Sobres Dale unos vergasos ¿O de cuáles? Ay ya Estás bien puñetón Me tampoco Un vaca chataón bien Síguele echando Ya falta poquita agua Sobres Ya para ahorita que acabemos Ya acabamos el video ¿Cuánto tenemos mijo? Ay no bien ¿Qué? Sí ahorita nos van a tomar una foto Para así bien Ay ya no alcanzo A ver cárgame Cárgame a la cintura Ay que bueno Güey ¿A poco crees que me gustas? ¿A poco crees que me gustas? ¿O que me seduciste ya? Que nada más porque te agarré La verga parada ya Güey no No mijo No te confundas No que pues Mi respeto Nada más que La gas Sí Ay hermanas Ir al chacal A ver dale al chacal Ay así Vente chiquito Muévete papito Vámonos al oscurito Mira nada más Soy sucia puta En la noche Pierdo la razón Solo me importa coger Me prendo fuego en el Mira güey Es que Yo siempre he dicho Que flaco desnalgado El vergón asegurado Siempre lo he dicho Siempre Siempre lo he dicho Siempre Güey entonces Estamos en que Eres buena onda Amaron a ver si Al rato no me regaño No güey Porque es comercial Y a mi me mira mucha gente Como quiera así Con eso Me tiraste esquina Sí no pues O sea no estamos Haciendo nada malo Y además Estás haciendo mi trabajo Y el estás haciendo tu trabajo Y no pasa nada Sí a huevo Bueno Me da mucho gusto Conocerte mi hijo Este fue mi gran encuentro Con Ronaldo Robles Ronaldo Robles aquí De la unidad De allá de Escobedo Caigan toda la banda No lleguen cagando el palo Porque los regresan a vergasos Nos vemos Y siempre que hago un video ¿Qué crees que hago? Bueno lo hacemos los dos Y te agüitas Nos vamos corriendo Dí adiós ahí Dí adiós Adiós Vente córrele 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 Soy sucia Futa en la noche Pierdo la razón Solo me importa coger Me prendo fuego en el antro Como una gata Y quiero vergas comer Ay esta panocha que no para Tiene fuego